bajo el manto de maría 26 de septiembre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén maría que junto con la comunidad cristiana recibió la efusión del espíritu de dios es la obra maestra del espíritu santo fue el quien la cubrió con su sombra durante toda su vida infundiendo en ella la fe la esperanza y la caridad ella es el modelo perfecto del fiel cristiano ya que se entregó en amor y obediencia fiel para servir a la palabra de dios maría en su fe virginal y entrega completa al espíritu santo es el prototipo el modelo de lo que cada cristiano está llamado a ser maría intercede por nosotros para que el espíritu sea derramado en nuestros corazones a fin de vivir y anunciar el evangelio de jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros ruega por nosotros santa madre de dios acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea